En PetroPerú, continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, clientes y proveedores de servicios básicos requeridos durante el estado de emergencia nacional. Con el personal indispensable, venimos operando en todas nuestras sedes, para mantener el abastecimiento de combustible a nivel nacional. Nuestro personal y el de las empresas contratistas que brindan servicios básicos ingresan con su mascarilla de protección personal. Luego pasan por un triaje realizado por el equipo médico de PetroPerú. Supervisamos de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en todas nuestras operaciones. En las plantas de ventas y terminales, la atención se realiza en grupos reducidos, y es obligatorio el uso de protección respiratoria y el lavado de manos con agua y jabón. Por seguridad, se ha prohibido el ingreso de clientes mayores a 60 años o con síntomas. Mantenemos el distanciamiento de un metro en reuniones, comedores, campamentos y embustes de transporte de personal. Ahora priorizamos las reuniones virtuales, dejando solo las reuniones presenciales para temas operativos y en las que participan un máximo de cuatro trabajadores. Tenemos implementado un programa de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones con material recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Contamos siempre con jabón líquido y alcohol en gel en las distintas áreas de la empresa para el uso del personal. Utilizamos diferentes canales de comunicación con nuestros trabajadores para evitar la propagación del virus en nuestro centro de labores y en sus hogares. Sigamos trabajando con gran responsabilidad, compromiso y optimismo, manteniendo todas las medidas de seguridad que garantizan nuestra salud y la de nuestras familias. PetroPerú, la energía que nos mueve hoy y siempre. PetroPerú, la energía que nos mueve hoy y siempre.